Hoy tengo una cita con una chica y estoy muy muy emocionada Hola soy Cherby, bienvenidos a otro video Hoy tengo una cita con una chica y les voy a dar mis tips y todo lo que hago Porque a veces me preguntan, Cher, voy a salir con alguien, que hago Entonces esto va en general, pero especialmente para chicas Porque chicas que les gustan otras chicas, pues, se me va a entender Pero antes de empezar el video quiero decirles que Dossier me envió un paquetito Y vamos a abrirlo aquí juntitas, porque somos las más íntimas amigas Fíjense que yo tengo perfumes de Dossier ya desde hace tiempito Voy a cortarlo Esperen un instante Estoy tratando de tener cuidado de que no salga mi dirección Al menos de que quieran enviarme flores, no se crean Ok, wow, que bonito Miren, al abrir la caja vienen estas cajitas Yo tengo dos Esos perfumes vienen súper lindos Su empaque es súper lindo Una persona que estudia mercadotecnia sabe que esto es placer visual Cuando tú abres la cajita viene de que es un perfumito En esta ocasión tenemos almendra frutal Y aquí está el perfumito Y nos dice que tiene notas de salida almendra y melocotón Y también notas de corazón orris Flor de naranjo, tuberosa Y notas de fondo, haba de tonka, vainilla y cacao Veamos qué tal está Miren, así viene Está súper divino Y lo mejor de todo es que este, o sea, este lo puedes cargar en tu bolso Esos perfumes duran bastante Pero yo soy una persona quisquillosa que le gusta irse a retocar el aroma Porque ama oler bien Estos envases son prácticos para llevarlos en tu bolso todo el día O a la escuela, ¿por qué no? Porque a veces queremos ahí oler súper rico Vamos viendo qué tal Y otra cosa que me gusta es que trae como un tipo imán Escuchen Me encanta Entonces vamos a oler este Estoy muy emocionada porque a mí me encantan No inventen Huele riquísimo Me encantó Oh my god Se me vino ese pensamiento como Como la persona que va ahí a comer el ratatouille Creo que es Bueno, la película de ratatouille sale una escena Donde parece un señor Probando algo Y le trae recuerdos Este me recordó mucho A un perfume que tenía mi mamá Y se me vino como el flachazo Por eso me encantan los perfumes Porque No sé, te traen recuerdos muy bonitos los aromas Este le voy a abrir el otro Que es el Aromatic Watermelon Que Sinceramente Este yo lo pedí Porque creo que es de los nuevos que les llegaron Y tiene Bergamota Sandía Cardamomo Algo así Es que viene en inglés Estoy tratando de traducirlo Y vean El empaque es igual El envase Súper práctico Vamos a ver Voy a ver cómo poner en esta cita No inventen Huelen súper frescos Ahorita que está entre calorcito No inventen No Me encantan Yo creo que este Que se llama Aromatic Watermelon Me lo voy a poner La verdad 10 de 10 Con estos perfumes Miren Están súper chiquitos Y prácticos Y duran un montón Huelen demasiado Y ahorita les voy a enseñar Que tengo otros Que ya me los estaba acabando Porque soy fan de estos perfumes Este es de Floral Floral Lian Lian Este sí Me queda bastantito Pero tengo este De Woody Sage Algo así Este perfume Está inspirado En uno de los perfumes Que usa Jimin Y yo cada que me lo pongo Digo vuelvo a él Porque Jimin Este miren Este es el que ya Tenía otro Pero ya se me Terminó Y pues ya tiré el envase Este es de Citrus Peony Y todos estos Les recomiendo Demasiado también Huelen riquísimo Estos tres A mí me encantan Y estos dos nuevos Que llegaron Mi amor Yo unas citas Voy a devorar Entonces Les recomiendo muchísimo Que si quieren comprar Un perfume de dosierlo Hagan Porque valen totalmente la pena Bueno chicas Chicos Quienes estén viendo este video Si quieren saber Donde compré estos Perfumitos Les voy a dejar el link En la cajita de descripción Y también en el primer comentario Para ir iniciando En esto de la onda De olé rico De un perfumito bueno Y barato Dosier Dosier Lo mejor Bueno después de esta introducción Con lo de los olores Es algo súper importante En una cita Olé rico Y no sé ustedes Pero yo cuando salgo Con chicas Es lo primero Que me dicen a mí Oye me encanta Tu aroma Yo me siento muy contenta A mí me encanta Me encanta Me encanta Cuando me hacen álabos Y el hecho de olé rico Es algo que Me hace sentir bien Saben Porque es como que Gracias Que voy a empezar Con mis cejitas Arreglarme Las cejitas Porque las tengo Un poco despeinadas Que en estos días Ando viendo Hacerme el planchado De cejas Tengo un buen Sin hacérmelo Pero ando viendo No es como de que Ya ahorita Me depilé un poquito Las cejas Porque Estaban ahí ya Con poquito exceso Entonces Algo que a mí me gusta De cuando salgo A citas Es conocer gente Antes sí Era muy frustrante Para mí Pero me fui quitando Ese miedo Que después voy a hablar De ello en otro video Pero Ahorita lo disfruto Bastante La verdad El primer tip Que les puedo dar Y que es el más básico De todos Pero que en verdad Es muy importante Es Sé tú misma No tienes por qué Inventarte una vida asombrosa Una vida Que no tiene nada que ver Con la tuya En verdad O sea Sé tú misma No trates de quedar bien Porque cada vez Que alguien trata De quedar bien Se nota Y eso Te resta puntos Algo que te puedo decir Es que si vas a salir A una cita Es obvio que ya Tienen tiempo Hablando con esa chica Entonces Pues no tienes Que quedar bien Sé igual Como en chat Sé igual Yo sé que algunas Se ponen un poco tímidas Y es entendible Porque mucha gente Es introvertida Hay otra gente Que es extrovertida Y es normal Pero Trata de ser tú misma Este Trata de preguntar algo Dar el primer paso En alguna charla Eso Te suma puntos Bebé Y otra cosa De ser tú misma Es en la vestimenta Acá Miren Cuando salimos Con chicas Pues obviamente Conocemos Las masculinas Las femeninas Si la chica Con la que vas a salir Es masculina Pero tú también Tienes una onda Estilo O media masculina No tienes por qué cambiar No tienes que vestirte Femenina Porque Para impresionar Sé tú misma Bebé Si tú Te encanta Demasiado vestirte Medio masculina No hay problema No hay problema O sea Aquí lo importante Es que seas tú misma Desde los pies Hasta la cabeza Mi amor Tanto exteriormente Interiormente Les digo esto Porque Si tú usas una ropa En la primera cita Que quedaste De ver a esa chica Que tanto te gusta Y usas una ropa Que te vas a sentir Incómoda Lo vas a expresar Vas a estar de que No sé Si eres masculina Y te vistes femenina Vas a estar como que Bajándote el vestido O que ya se te subió La blusita Vístete Con algo que tú Te sientas cómoda Lo mismo al revés O sea Si la chica Es femenina Y tú eres femenina Y quieres Que se interese en ti Y piensas que Vistiéndote masculina Vas a Impresionarla No lo hagas Porque recuerden Que se están viendo Porque se llamó la atención Desde previa Antes por mensaje Entonces Igual Si no fue por mensaje Y si se vio en persona Y te dijo Oye Pues hay que salir Pues Te conoció siendo tú No tienes que cambiar Nada Tu estilo Tu vida Nada Nada tienes que cambiar Please No hables de tu ex Eso es Super cero romántico No está chévere Se supone que vas Porque tienes interés En esa persona ¿Para qué vas a hablar De tu ex? Yo sé Que a muchos Nos gusta el chisme Saber qué onda Pero eso ya Después Después Y si quieres Y si quieres A persona Saber Obviamente Sobre tus relaciones Te llega a preguntar Mientras tanto No hables de tu ex En la primera cita Cae muy mal Muy mal Cuando voy a cita Siempre trato de conocer Bien bien a esa persona Porque Las citas Bueno Hay diferentes tipos de citas ¿Verdad? Acá Hay citas lesbicas Que duran Todo un día O dos días La cita Pero hay otras citas Que son más de horas Entonces Esas horas Inviertelas Muy bien En conocer a la persona Hazle preguntas Pregúntale Sobre sus hobbies Sobre Qué estudias Y trabajas Que se note Que realmente Te interesa La persona Mi amor Eso es lo que yo hago En las citas En verdad Me ayuda mucho Saber si Me gusta realmente Esa persona O no O O ver Cuál es su manera De pensar En ciertos temas Que a mí me agradan Y así Me encanta mucho Conocer En una cita a alguien Bueno Aquí ya me ando Poniendo mi maquillaje Porque Pues Hay que tapar Un poquito Los granitos Que tengo Obviamente Los relieves No se tapan Pero Ahí va Que por cierto No te agobies Si te sale un granito Normal Todos somos humanos No salen granitos Nos raspamos De algo Obviamente En las citas También se pregunta Pues Qué busca La persona O sea Si se gustan O se atraen Pues pregúntale También Mira yo sé que da vergüenza O te da penita Pero Es mejor Preguntar desde un principio Para ver si van por el mismo camino Y si están buscando lo mismo Yo lo digo Para que no No salir con el corazón roto Y así Yo siempre pregunto Oye pues Tú qué buscas Yo busco esto 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 Tú qué onda Más que nada Para ver si Van por la misma sintonía En lo que buscan Y no perder el tiempo En una cita Porque Puede haber Más oportunidades Y a lo mejor Por estar ahí De que ni sabes Qué onda Con esa persona Que buscaba Es como que Pues estoy esperando A ver Que se den No Preguntas Y en principio Si da penita Pero hazlo O sea Me va a caer mi brocha Últimamente Traigo mucho trauma Con el blush Me encanta Primero lo hago Con esta brochita pequeña Y después Me lo difumino Con una grande Pero vean Yo quiero verme Muy sonrojada O sea Que diga la chica Será por mí O porque se puso Mucho blush Y yo como de Arma De doble filo Porque no sabes Si es por ti Mi amor Tenemos el primer beso Es la primera cita Habrá beso No habrá beso Eso ya depende De la química De lo que se hablaron Por chat Depende Y también Pregunta antes de besar Oye Te puedo besar Si tú traes ganas de besar Pregúntale Oye Te puedo besar Eso estaría súper bien Para que no incomodes A la chica La haga sentir cómoda Porque es súper feo Incomodar a alguien Entonces Yo recomiendo Que Preguntes bebé Preguntan Es que en verdad Yo sé que da penita Y eso Pero Si tú no preguntas Pues cómo vas a saber No vas a A rato vas a llegar A tu casa Y no quiero que me envies Mensaje de Tenía ganas de besarte Y luego la otra persona Se vende Yo también Da el primer paso Qué tal si Te gusta cómo besas Pero eso depende Yo usualmente En las primeras citas Es muy raro Que bese a alguien Sinceramente No sé Como que necesito Confianza Pero es que también Ya depende Es muy raro Pero no digo Que no lo he hecho Sí he besado En primeras citas Pero obviamente Porque ya hubo Como una previa De que Cuando te veas Dos besamos Y es como que Entonces Ajá Y luego es que Yo Yo no sé De dónde agarro valor Pero sí les pregunto De ¿Me quieres besar verdad? ¿Te puedo besar? O así Es que luego Las veo como Es que Cuando tú sales A una cita Las ves como de Y tú como de Ay Dios Pues si me quieres besar ¿Qué onda? Y yo sí me pregunto ¿Me quieres besar? O si Tengo yo ganas de besar Es como de ¿Te puedo besar? Pero es muy raro Es muy raro En la primera cita Pero si veo Que la otra persona Es como de Que está ahí De que sí Observando Es como de Si me quiere besar Se nota Luego Cuando alguien Te quiere besar Voy a poner Un labialcito Que compré Bueno No es labialcito Es lápiz Compré este lápiz El otro día Y no bad But not good No bad But not good Voy a poner encima Un brillito Para que se vea Mis labios Jugosos Para esta gran cita Ay me veo muy linda Muy girly Me encanta Bueno Ya quedé Con Mi outfit Me puse este topcito Que está muy cute Unos moñitos De accesorios Y obviamente Me voy a poner Mi perfumito De Osier Aromatic Watermelon Que Quiero dejar una buena impresión Obviamente En todos Sentidos Y aromáticamente Porque Capaz Y luego Huele a alguien Con aroma similar Y va a decir La chero Quiero siempre Que me recuerde Como alguien Que huele bien Yo me pongo acá también Siempre se pone Como en puntos Donde Según Dicen que se pone En donde Como en el pulso Aquí atrás del cuello Por si se te acerca Pero como es la primera cita Pues yo aquí Nada más un poquito Y acá Ya estoy lista Ya me voy a ir Ya tengo mi perfumito Listo Huelo rico Maquillaje Bonito Outfit Cute Me siento Cómoda Entonces yo voy con todo Yo voy a pasarla increíble La verdad Es que a mí me encanta mucho Cuando se hago de cita Pues también pasarla bien Entonces Algo que te puedo recomendar No tengas miedo Deje el nervio Por ahí Un ratito Trata de pasarla cómoda Y obviamente Si la persona Te va a sentir incómoda Y te hace comentarios Súper feos No aguantes Y vete de inmediato Pero Si todo va bien Trata de divertirte Sé tú misma Y Come rico O el helado O el café Disfrútalo muchísimo En verdad Que no hay nada mejor Que disfrutar una cita Y pues Vas a conocer gente Así que no Don't worry Don't worry Mi amor Nos vemos por el próximo video Bye Bye